¿Cuántos días se está durando de ausencia, por ejemplo, un médico que resulte afectado de COVID-19? ¿Cuántos días se le da? De 7 a 10 días. Una vez se negativiza, el Omicron negativiza más rápido que las otras y se integra. Doctor, hay países, por ejemplo, Estados Unidos decidió solo 5 días de licencia. ¿Qué usted piensa de eso? Aquí estamos dando 7 días. Los Estados Unidos siempre se han caracterizado por eso. Es una salud mucho más deshumanizada que la de nosotros. Afortunadamente, afortunadamente, aquí no hemos llegado a esos niveles. Allá están diciendo las personas que entran a los 5 días. Aquí de 7 días sin tener que notificarse a nadie, una vez usted tiene un resultado positivo, se puede ausentar. Doctor, usted fue un paciente de COVID-19 cuando empezaba la pandemia. Sí, terrible. El programa suyo fue el primero que yo fui, lo recuerdo como ahora mismo. Así es, y usted estuvo en cuidados intensivos. Pero tenía un mes ya que había salido. En cuidados intensivos todavía se le veía que le dio duro. Tuvimos incluso un poco de temor con usted en algunos momentos. Entonces, digamos que el virus ha cambiado mucho. En este momento la positividad es altísima, pero la ocupación hospitalaria es manejable. Usted nos puede decir un poco la situación específica en materia de ocupación hospitalaria y, digamos, del impacto usted médico intensivista que está teniendo sobre los pacientes. Porque alguna gente podría decir, no, eso es como una gripe. Y entonces no le hace caso. Y el gobierno va a decir, bueno, no mata a nadie. Y entonces no toma medidas. Entonces es como que ese balance entre un COVID-19 que ha respondido ahora con menos, digamos, con menos daño y una población que tiene que cuidarse. ¿Cómo usted lo ve? Porque probablemente yo creo que las cifras de muertos, las cifras hospitalarias, le den como la confianza de que aquí no esté pasando nada. Bueno, las cifras nos dicen a nosotros de la positividad diaria, van en incremento, casi duplicándose por día. Y el número de camas, aunque lento, va también en creciendo. Y las camas de cuidados intensivos y el uso de ventiladores. Cierto, no tiene la misma tasa de letalidad que las otras. Pero eso acontece en las personas que no tienen comorbilidades. En aquellas personas que son inmunodeficientes, cancerosos, los diabéticos, obviamente el virus, a pesar de ser, de tener un curso más benévolo, pero puede impactar y tener un efecto letal. Pero además de eso, la pandemia gravita en las economías de las clases medias bajas. Hacerse una prueba, este abuso, porque es un abuso, es beberle la sopa a un tísico. Un tísico era la vieja nomenclatura, como se le decía, a los tuberculosos. Sí. Beberle la sopa a un tuberculosis, es decir, cobrarle a la gente dos mil pesos para poderse hacer una prueba antigénica, que se sabe que no, que dan muchos faltos positivos con el Omicron, para que pueda cesar a una PCR. Es mantener una suerte de contubernio con los grandes consorcios que representan los laboratorios y las ARS para negarle salud a la gente. Es un abuso y un atropello a la dignidad de la gente que en medio de esta situación el Estado sea cómplice de esta situación, de que obligara a la gente a hacerse una prueba antigénica para hacerle un PCR. Sí, que hay que decirle a la gente... Que la gente ha sacado mil pesos de su bolsillo. Que hay que decirle a la gente... Y no todo el mundo lo tiene. Doctor, que el mecanismo que han puesto es el siguiente. Usted va y le paga una prueba antigénica, esa prueba le da negativa y entonces tiene derecho a hacerse una prueba PCR pagada por el seguro. Pero si le da positivo ya no se la cubre. ¿Quiere decir que con esto lo que se ha buscado de alguna manera... Si usted se pone a mirarlo bien, es negocio, es negación de salud. Ya. Porque no todo el mundo tiene ese dinero. Doctor, usted ha visto... Tiene que haber que dar casi 6 mil pesos a gente que no lo tenía. Sí. No obstante, doctor, el sistema de salud está diciendo, bueno, nosotros tenemos estos centros para hacer las pruebas. ¿Cómo le parece? Yo estoy recibiendo desde temprano las pilas. Pero, pues ya hay algunos de esos sitios. Son olas interminables. Olas interminables. Que le dan las vueltas varias veces al mismo recinto. Es un atropello a la dignidad de la gente. Aquí en el Colegio Médico vamos a comenzar a hacerla en la semana que viene. Ah, sí. Se van a hacer las pruebas ahí en el Colegio Médico. Sí, lo vamos a hacer gratuita a la gente que venga. Ah, qué bueno. De manera que se mantengan expectantes. Ah, qué bueno. Pero no es suficiente. Y yo soy de los que sostengo. Que hay que eliminar eso de estar pagando 2 mil pesos con la prueba antigénica. ¿Por qué quedan muchos falsos positivos? Es decir, usted no la tiene, pero la puede tener. Doctor, y además, yo, por ejemplo, que vengo ahora de España, vi que las pruebas antigénicas la venden en las farmacias. En España es una situación específica. No, y las pruebas antigénicas la venden en las farmacias, es más barata. O sea, porque pasar por un laboratorio para hacer una prueba antigénica, que la podrían hacer en casa, ¿cuál es la diferencia? Usted sabe, ¿usted cree que quizás el gobierno podría permitir que se vendieran en farmacias? Aunque, como usted dice, al parecer no es tan razonable por la cantidad de falsos que puede dar. Muchos falsos positivos. No sé cuántos euros costará. El euro está 60 y pico, creo. 67. 67. Voy a verificar. Una prueba antigénica, no sé. Voy a verificar. Doctor, las pruebas, la gente que está yendo a hacerse las pruebas, hay gente que va con síntomas de gripe y en la fila podría conseguir el COVID. Así es. Sí, por la forma en que se está manejando. Así es, porque uno no entiende entonces. Hablamos de guardar distancia, pero se permiten estas grandes aglomeraciones. ¿Qué usted cree que hay que hacer? El gobierno tiene que variar esa estrategia. Poner guaguas en los barrios. Exacto. ¿Qué sé yo? Yo creo que hay que todavía replicar más los centros de toma de pruebas. Hay que replicar más y hacer un esfuerzo. Porque ciertamente la situación es peligrosa. Se convierte en un poco de propagación del COVID. Porque la gente, no es verdad que se va a estar despegando. Esa no es la cultura de la gente. Doctor, ¿qué tan complicado es crear un punto de toma de muestras y manejarlo? O sea, si vemos que el gobierno se concentra, por ejemplo, ahí en Salud Pública, el Partido Reformista, esas filas locas. Bueno, pues podría poner un furgón tomando muestras, porque eso no se hace. Yo creo, o varios furgones, en varios sitios, el día entero, hasta las seis de la tarde. Acerca el laboratorio, porque es hasta las tres que funciona el laboratorio, hasta las cuatro, hasta las seis, que dura hasta las tres, hasta las siete. Y usted verá cómo se achican esas colas. Una cosa que... Yo creo que es poner un poquito más de esfuerzo. Porque si una persona tiene síntomas y demás, ¿por qué es importante que se haga la prueba? ¿No podría, por ejemplo, ir a su médico y con datos clínicos manejarlo en caso de que no esté mal? Sí, eso se hace, porque en estos tiempos, en tiempos de pandemia, cualquier cosa que presente síntomas similares, además son virus, se tratan de manera similar. De hecho, salvo los medicamentos de alto costo, que sí son específicamente para bloquear la proteína del virus, en sentido general, los medicamentos que se prescriben son antipiréticos para bajar la fiebre y algunos coayudantes, inmunomoduladores, como se les llama, como la vitamina D, vitamina C, lisocimas... ¿El SIN también lo prescriben? ...síntomas parecidos o similares. Doctor, me están diciendo, y quiero agradecer a la gente que está en sintonía, hay un señor desde Filadelfia, dice, mi hermana se hizo la prueba de antígenos diopositiva, hay mucha gente en los Estados Unidos, yo estaba mirando, doctor, que las filas y las maneras de acceder, hacerse los chequeos de las pruebas, está siendo difícil, en muchos países de América Latina, en Estados Unidos veía cantidad, una fila inmensa, en Miami, por ejemplo, para... En Estados Unidos es gratis. Es gratis, pero... Y la PCR es gratis. La gente va en su vehículo también, entonces veía fila de carros. Aquí en algunos sitios veía más o menos igual. Doctor, ¿por qué es importante que la gente tenga tres dosis de vacuna? Bueno, porque en la medida en que nos vayan, fortalecemos el sistema inmunológico y anticuerpo. Se ha establecido que cuando usted se pone la dosis ya a los seis meses, el pool, la cantidad de anticuerpo, eso se ha demostrado científicamente frente al COVID, ha disminuido y nos pone de nuevo vulnerable. Por eso es importante una tercera dosis, yo la tengo puesta, porque nos pone en condición de blindaje mucho mejor que si no la tuviéramos. No es que no te va a dar el virus, pero tú estás tan guarnecido, tan fortalecido en tu sistema inmunológico, que enfermarte de manera grave, si tú no tienes alguna comodidad, es difícil. No es que no te va a dar, inclusive si usted es un obeso, si usted es un obeso, si usted tiene alguna condición de inmunodeficiencia, usted la puede pasar peor aún con las tres vacunas. La verdad, a veces dicha, ¿no? Yo quiero preguntarle, doctor, no sé si aquí en República Dominicana, porque estaba mirando, por ejemplo, los datos en Chile, cuando dan los datos de las personas infectadas, dicen las personas que están en cuidados intensivos, cuántos vacunados y cuántos no vacunados tenemos. Aquí en el mes de noviembre, el Ministerio de Salud Pública hizo algunos estudios y el 88%, el 90% eran personas que no habían tenido vacunas. ¿De los que van a intensivos? De los que van a intensivos. Pero de un 6% se habían puesto una sola dosis. Ah. Y el resto, una segunda dosis. O sea que... Era una rara que encontrar a alguien con tres dosis en una unidad de intensivo. ¡Wow! Doctor, una unidad de cuidado intensivo, un paciente de intensivo de COVID es muy caro, según lo que estuve mirando. Sí, bastante. ¿Cuánto puede costar? Cientos de miles de pesos. En el caso nuestro fueron casi tres millones. Yo duré dos meses y no era intensivo. Sí, es muy fuerte. Pero fue preso por la providencia. No, nosotros nos alegramos. Yo vi las imágenes y sé que algunos médicos amigos suyos nos comunicaban que su situación era de preocupación en un momento determinado. Afortunadamente pudo superarlo. Bueno, nosotros lo que esperamos es que el personal médico... Sabemos que ustedes han perdido médicos en la pandemia, que hay médicos que han fallecido. Muchos. Más de 80. ¿Más de 80? Más de 80 médicos. Muchos de ellos notables. Tres pasados presidentes. Eran Movaque, entre otros. Murieron. Tres pasados presidentes. Y todavía seguimos perdiendo. Muchos médicos. Murieron en mago. ¿No tienen ningún médico en intensivos en este momento? Bueno, no me ha llegado esa información todavía. ¿El personal médico se vacunó todo? Sí, la inmensa mayoría. Hay algunos que son antivacunas. Porque en la viña del señor hay para todos los gustos. Somos 40 mil. Los tenemos que son antivacunas. Y otros que temen ponerse una tercera dosis. Pero son minorías. Estoy recibiendo... La gente está escribiendo. Escribe un televidente desde Alemania. Dice que ya las pruebas son gratis. También nos están escribiendo desde diferentes estados de los Estados Unidos. Debo decir que cuando al gobierno dominicano se le dice eso, dice, sí, las pruebas son gratis, pero en esos puntos que pone donde hay que hacer una fila infernal. Pero, por favor, hay que ver. Ese es el problema. Hay que ver. Ese es el problema. El tiempo que se pierde. Gente que tiene que dejar de asistir a su trabajo. Gente que pertenece a la economía informal. Que si no producen este día no se come en la casa. Es terrible. Es terrible. Y no tiene los dos mil pesos para hacerte la privada. El gobierno tiene que prohijar mayores centros y nuevas modalidades porque esto se va a meter casi en un mes y pico. Me llama la atención la provincia de Santiago. Su ocupación hospitalaria está aumentando de forma significativa. Sí, bastante. Bastante. Y yo tengo la impresión, aunque no se ha hecho un mapeo y no tengo elementos basados en evidencia científica, que allí todavía la cepa, delta, por la cantidad de personas que están hospitalizadas. La columna, antes de ayer, un 98% de ocupación. Eso lo hacen muchos de la cepa, delta. Ah, ya, claro. Claro, es probable. Bueno, finalmente, doctor, ¿qué le recomienda a la gente? Muchísima gente mirándonos. Bueno, las personas deben de guardar distancia. Aún estén en esas colas, no se esté, como le digo, apeñucando con nosotros. No debe de exponerse innecesariamente. Lávese la mano cada vez que usted puede y no se quite esa mascarilla si usted está fuera de su casa. No se la quite por nada del mundo. Y no visite gente que no es buen tiempo para visitar. Claro, claro. Sí, porque a llevar o a buscar COVID que usted va. Entonces, en este momento, eso es lo importante, el distanciamiento. Usted, como la sociedad, ustedes en el Colegio Médico Dominicano, como la Sociedad Dominicana de Infectología, ¿creen que hay que volver parcialmente al trabajo virtual? Sí, yo creo que sí. Por lo menos durante un par de semanas hay que volver a la virtualidad, hay que sacar a la gente de la calle. Y con respecto... Porque eso ha resultado en otras ocasiones. Y con respecto a las clases, la escuela, ¿ustedes son partidarios de que no? Yo creo que debemos producir un encuentro tanto antes. Con el Ministerio, con el Gabinete de Salud, con el Gremio de los Profesores. Porque a la luz de las evidencias científicas, no son unísonos los criterios. Algunos creen que en las escuelas se contagian menos que en las casas. Y hay datos, ¿verdad?, publicados al respecto. Hay datos publicados. Ayer el doctor Pérez Guillén, que es pediatra, pasado presidente, daba una serie de datos científicos que dice que los niños en las escuelas se contagian menos que en las casas. Es más, dice, se ponen menos. Aumentan los casos de pedofilia en las casas, aumentan los casos de maltrato, de abuso. Que en las escuelas. Y él lo daba, los datos ahí, tangibles. Ahora, yo recuerdo... ...más discutir. Sí, perdón, doctor, que recuerdo, creo que fue el presidente de la Organización Mundial de la Salud en algún momento que dijo que lo último que se cierra son las escuelas. O sea, usted no puede tener los bares abiertos, los colmas... En Estados Unidos, en España... Estados Unidos, España, Inglaterra, y Alemania, y Canadá, y México. Y en la escuela abierta. Sí, porque nosotros, si cerramos... En Puerto Rico hoy iban a decidir. No tiene sentido tener teteos, tener concentraciones, tener todo abierto, tener los bares, tener los hoteles, tener la chercha, y cerrar la escuela. Entonces, eso no tiene sentido. Doctor... Para nada, ¿eh? Muchísimas gracias. Utiles los datos que usted ha dado. A usted, y siempre a sus órdenes. Gracias. Muy amable de su parte. Hemos compartido datos fundamentales. Lo voy a subir a mis redes sociales ahora. Ahora, provincia por provincia, ¿cuántos médicos están positivos al COVID-19? Papeles en manos. El Colegio Médico Dominicano los está documentando. Hasta mañana, señores, cuídense. No hagan visitas innecesarias. Aguardar la distancia. Cuidarnos. No es muy grave, pero el sistema está teniendo dificultades para responder. Obviamente, no nos podemos enfermar todos al mismo tiempo. Así que, mucha salud. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!